corillo que es la que hay aquí el bar torre nada mi gente haciendo este videito bien bien corto para agradecerle a todos los que se han suscrito a mi youtube ya somos 2.300 seguidores quien diría la empezamos en marzo con gente allá en sorpresa hablando de la boni y ya en septiembre somos 2000 perdón en octubre ya somos 2.300 seguidores estamos muy muy contentos muy agradecidos eso sí mejor mi gente me gustaría que me escribieran los comentarios qué tipo de contenido usted quiere que le traiga el bar torre chana o la página de bar torre youtube de bar torre si le gustaría que volviera a mirar mi muñeco si le gustaría alguna nueva sección si quiere ver al bar sufriendo castigos de lucha libre en vale el luchador frustrado o sea usted tiene el control en este momento de lo que usted quiere ver en bar torre gente como cristian padilla siempre nos escribe y nos deja saber qué contenido le gustaría ver pues nosotros queremos saber qué es lo que ustedes qué es lo que usted quiere que le traigamos en nuestro youtube ya usted sabe alzal de la lona con ismael con 6 también tenemos el podcast con los muchachos de que luchas hablando de aw por supuesto mi resumen es de wc y de iwa y tirando lo que está pasando el agua aunque el agua parece que no quiere pasar absolutamente nada esta compañía ya tiene que comenzar si no comienza se le va a ir a la ñoña todo lo poco que ha construido porque de verdad yo no les veo no los veo con buenos ojos no quieren arrancar no le quieres dar a la gente lucha libre no le quieres dar a la gente contenido habladuría 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 prometiste unas cosas al principio ahora mismo no queda ni la mitad de lo que prometiste y todas las otras compañías ya jankaron y tú lo que haces es subiendo contenido a youtube un contenido que a veces ni se ve así que ya es hora que la gente de la web a jank que pero nada jorge ya usted sabe dejen los comentarios déjenle like comparte el contenido a los eires muchas gracias a todos los eires siempre están ahí comentando y viendo el contenido para criticar estamos bien agradecidos de ellos también y nada corillo me despido pendiente esta semana ven el tremendo contenido y nada corillo va a ser la brutal se despide val el luchar frustrado cheque y gracias a todos los que se han suscrito